Bueno, un partido durísimo, que se nos hizo cuesta arriba, que empezamos dormidos, muy light defensivamente. Ellos empezaron con mucho gol, a remar la de atrás todo el partido y cada vez que pasábamos al frente, nos poníamos iguales, cometíamos dos errores muy infantiles y no podíamos dar un quiebre a favor para pasar a ganar por 7, 8 puntos. La verdad que fue un partido que si perdíamos nos dejaba fuera del torneo y era un bochorno perder por la forma que estábamos perdiendo. Pero bueno, por suerte tuvimos un poquito de coraje para ir a buscar el partido, inclusive jugando mal. Y bueno, como te comentaba, al final la pelota no entró y nos podemos traer la victoria y seguimos en vida para tratar de ganar el viernes local con Sport y bueno, y si se dan algunos resultados a favor nuestro, poder depender de nosotros en la última, el 26 yendo a Timbue, que es el objetivo, entrar entre los 4. Obviamente que tenemos que hacer un juego lo más parecido a lo que hicimos con Suardi local y nada que ver a lo que hicimos este, que no nos pudimos en ningún momento el partido acomodar, no nos pudimos prender y encontrar la forma de dominar y por dónde encauzar el partido. Así que bueno, trabajaremos mañana con video, con charla y tratando de renovar las energías para estar fuerte el día viernes local contra el Sport de Caniago.